A ver ese ritmo Eres lo falso de la sociedad Es por eso tu decisión Si tu defecto es la prostitución Olvida todo lo que pasó Tu pasadera ya no es nada más Y tú no tienes ya nada que hacer Te arrepentiste, vas a regresar A la esquina donde te encontré En tu cara ya no hay risa Todo se borró Y se borró en la esquina En tu cara ya no hay risa Todo se borró para ti Y se borró en la esquina En tu cara ya no hay risa Todo se borró Y se borró en la esquina En tu cara ya no hay risa Todo se borró para ti Y se borró en la esquina En tu cara ya no hay risa En tu cara ya no hay risa Todo se borró en la esquina En tu cara ya no hay risa Todo se borró para ti Y se borró en la esquina En tu cara ya no hay risa Gracias.